Se prepara, está sacando patazo peligroso con Rayfield, la está operando y la captura, Francis para el segundo out, se prepara Mario, va a ser limpia, dos out, dos extrae la cuenta, ah, 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 ah. Casi lo que tal, malo, que bueno, que bueno... Va a ser gato, línea por segundo la trata muy bien, para el segundo out, Mata Gorda, que de gorda contiene nada. Bateador de turno El corto brea Le tiran los cintos La está esperando el gato Y le hace ñabla Y la trapa Se prepara Moreno Comiendo Mario Lanza Se tira sacando línea Termina la entrada Con un lío preparado Señores bienvenidos una vez más A lo que es este programa Uniendo Fronteras Ya el verano está culminando Ya se siente la brisita La brisita prácticamente del invierno Y yo diría la brisita de Navidad En nuestra República Dominicana Que cuando se está sintiendo ese frito Esa brisita coladita Pues nos sentimos yo creo que ciertas alegrías A la misma vez Porque se acerca a lo que es las Navidades Que es época de alegría No estamos en Navidad Estamos todavía en verano Pero desde aquí le estamos saludando Tanto a la provincia de Pérez de Abaní Como a toda esta ciudadanía de habla hispana Aquí en la ciudad de Boston Así que sean todos bienvenidos A lo que es Uniendo Fronteras Miren nos encontramos hoy día En el play aquí En uno de los parques de la ciudad de Boston Lo que es celebrando Estamos dándole cobertura A esta hermosa quermés Que los llaneros unidos anualmente celebran Para recabar fondos Así que en unos minutos estaremos Pues pasando ahí reportes Y entrevistando personas Especialmente los dirigentes Que conducen esta laboriosa ciudad del llano Y esta directiva de aquí Aquí me encuentro con estas muñecas Parte del elenco de Uniendo Fronteras Las vamos a decirle Como le dicen muchas personas En la calle Las mamis de Uniendo Fronteras Así que aquí me encuentro con Atri Katrin Dame la bienvenida a tu público Que cada día Y cada domingo Pues nos da seguimiento Claro que sí Yo estoy más que bien De estar aquí En una nueva entrega Hacia todos ustedes Bienvenido Público Televidente Para mí es un placer Estar compartiendo con ustedes siempre Con ustedes Su servidora Astra Angelina Y ahora le paso a las chicas Claro que sí Aquí la Le dejamos con otra De las De las muñecas Que ha venido pues A darle luz Más luz A lo que es este Uniendo Fronteras Gira Gira Peña ¿Cómo te sientes? Muy bien Gracias De nuevo Un placer de estar aquí Disfrutando de esta De este evento Hermoso Quermes De Los Llaneros Me encanta venir aquí Se pasa una tarde agradable Uno comparte Con nuestras amistades La comida Los traguitos Pero súper Una tarde súper De verdad que sí Claro que sí Vamos a presentarle Aunque yo creo que ya Se le hizo una previa presentación A Angie Angie Reynoso Que va a estar formando Y aparte del elenco Uniendo Fronteras Que vino a agregarle Lo que es ese espíritu Y esa chispa Que realmente Este programa Nunca está falta Pero nunca está de más Así que viene a decorar más Lo que es Uniendo Fronteras Bienvenida Angie ¿Cómo te sientes? Y dámelo el saludo A ese público Amigo televidente Que ya te conozca desde ya Que forma parte del elenco Claro que sí Heriberto Muy buenas tardes Para el que no me conoce Mi nombre es Angie Reynoso Estoy sumamente feliz Orgullosa De que tú me hayas dado La oportunidad De pertenecer a tu programa En la tarde de hoy Estamos compartiendo Con el equipo de softball De la comunidad Diríamos Baní Pero es de los llaneros unidos Estamos felices Contentos Ya mi compañera Gira lo dijo Comida Unos traguitos Te reencuentras con las personas Que hace un tiempito No veíamos Y aquí estamos Súper feliz Súper contenta Gracias nuevamente Por la oportunidad Y estaré aquí Brindándoles mi trabajo Con todo el amor Y todo el respeto Que es lo importante Bienvenida Claro que sí Bienvenida Angie Siéntate en casa ya Ya eres parte de la familia Sé que vamos a decirle Que en diciembre Estaremos pues recorriendo Parte de República Dominicana Y toda la mayoría De las actividades importantes Que allá en la provincia Parabia y Baní Se celebran Así que sean todos bienvenidos Una vez más En este programa Uniendo Fronteras Miren Los voy a dejar en unos minutos Para que estas chicas Pues recorran los saludos Entrevisten personas importantes De esta directiva De la comunidad del llano Y también que le hagan la presentación De el día de hoy domingo Que le presente Los segmentos importantes Que les vamos a llevar Así que nos vemos En unos minutos No se despeguen Y sigan ahí con Uniendo Fronteras Quisiera decirte tantas cosas Pero Son unas palabras Seguimos disfrutando De lo que es La Kermes De los Llaneros Unidos ¿Cómo se siente? Muy bien Compartiendo Por primera vez Aquí en En primer lugar Darles las gracias A este canal De Aniberto Rodríguez Aniberto Rodríguez Y Uniendo Fronteras Y mandándole un saludo A la gente en el llano A Melita A la hija de Sober Y al que yo Conozco Muchos saludos Continuamos con los saludos ¿Cómo se llama? Sober Grea ¿A qué le quieren mandar saludos? Un saludo a mi hermana Melita A Yajaira A mi hija Soribel A mi hermano A mi compadre Jesús A toda mi gente Allá en el llano A Robinson A Manuel A toda esa gente Allá en el llano Estamos aquí activos En la patrona En la que al mes de los llaneros Por favor Vayan a saludar El equipo ganador Que ganaron Buen Alí Porque esto es de todo Aunque es un triunfador Todos ganamos Felicidades al equipo De este invitado Que tiene su pase Para la final Y vamos a esperar Por el resultado Del otro encuentro En otro estadio Para disfrutar No más De la transmisión Del verdugo De Amantica Y del DJ Toco Música DJ Toco Seguimos disfrutando De aquel mes De los llaneros Unidos ¿Cómo se siente? Bien, ¿y usted? Bien ¿Y a quién le quiero Mandar saludos? Le quiero mandar un saludo A mi novio Jorge A su familia A tía Lice A Forever A la niña A todo el mundo Que los quiero mucho Que se cuiden Que nos vemos pronto ¿Y por aquí ¿Cómo se llama? Mi nombre es Marisela González Muy conocida En el programa Por mi amigo Heriberto Rodríguez Y el programa Que siempre está pegado Uniendo frontera Enviándole un saludo Allá en Baní En Boca Canasta A mi comadre Lice Peguero Y a la niña Dujeli Y a toda mi gente Allá en Baní ¿Y cómo le está pasando aquí? La estamos pasando muy bien Le estamos dando el apoyo Aquí a los Amigos de Llaneros Unidos Aquí para Esta Querme Pidiéndole a Dios Que todo salga bien Muchísimas gracias Vamos a seguir disfrutando Estamos aquí En la Querme Del Llano Ya tú sabes Compartiendo con mi hermano Moreno Con el mejor programa Que lo puede hacer Uniendo Frontera Quiero mandar un saludito Allá en el Llano A mi esposa Heidi Tejeda A mi mamá Alta Gracia A Surgida Peña Y a toda esa gente Allá en el Llano Mis amistades A todo el mundo Que nos vemos pronto Ya tú sabes Con mi pana Moreno Que nos vemos en el Llano Que nos vemos en el Llano Y a los Churros A los Churros mucho, gracias. Seguimos por aquí. ¿Cómo estás? No, macho. Macho, no hay abrazo para mí. Ya te pusiste casi americana ya. Ya casi, ¿verdad? Ya tienes hasta los ojos azules. Nathalie González Tolén, a todos mis hermanos, a mi señora Carmen y a todas mis amistades por allá, a mi tío Pablo González. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Teresa, estamos aquí en el mes de Los Llaneros. Un saludo para mi padre y a mi madre allá en El Llano y a toda mi gente en El Llano, en Mocacanasta y en Baní, que los quiero mucho y nos vemos pronto. ¿Cómo te sientes compartiendo la tarde de hoy con Los Llaneros Unidos? Estoy muy bien, una tarde muy fresca y muy alegre con toda la gente aquí que nos quiere. Gardenia. Gardenia, ¿cómo se siente en la tarde de hoy? Muy bien, compartiendo aquí con todos los vecinos de la comunidad de El Llano. Yo soy de Bocacanasta y le quiero mandar un saludo a mi madre, a mi hermano Amali, a donde Mireya, a mi suegra niñita, a mi tía Rosa, a todo el mundo por allá. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Yo, Nas, el más criminal. ¿Y a quién quiere mandarle un saludito allá en la comunidad de Baní? Yo, a toda mi gente allá de Bocacanasta, los fuertes de Baní y el cacajito respetado aquí en Chilicheo. ¿Cómo te sientes en la tarde de hoy compartiendo con Los Llaneros Unidos? Yo muy bien, siempre un ambiente unido, compartiendo con todo el mundo y disfrutando aquí del deporte lo máximo que hay aquí. Sigue disfrutando, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexander Tejeda. ¿Quién quiere mandar un saludito allá en la ciudad de Baní? Claro que sí, un saludo a mi madre especial a Rosa, a mi padre Pulún y a mis hermanos que los quiero mucho, a todos mis familiares, aquí compartiendo con todos los tígeles de Bocanata, da un close-up ahí para que vean. La gente mía, chévere, tranquilo aquí. Vamos a seguir por aquí, ¿a quién quiere mandarle un saludito allá en Baní? Yo quiero mandar un saludo a mis pais y a mis dos mayas que están allá, que las quiero mucho y a todos mis tigueras y a todos mis amigos, que se porten bien, que estamos bien, gozando por aquí y apoyando al equipo de Bocanata. ¿Cuál es su nombre? El Ciego, porque si digo el mío nadie me conoce. ¿Y cómo te sientes en la tarde de hoy? ¿Quieres mandar un saludito? Bien, gracias a Dios, sí, un saludo allá a mi madre, a mis padres, a Nancy, a Chicho y a mi mujer y a mi niña, que se porten bien, que estamos en eso. Continuamos. Seguimos aquí en el Quesme de los Llaneros, en la ciudad de Boston, y me encuentro con esta dama que quiere mandar un saludo. Sí, hola, quiero mandarle un saludo a mi abuelo Tululo y a Micho, que los quiero muchísimo, que se cuiden mucho. Bye bye. Seguimos en Uniendo Fronteras. Un saludo especialmente para mi hermana Maura, allá en Peravia, Baní, de parte de su hermano Toco. Que disfruten mucho. Y para Willy, y para Medina, y para Aida. Ok, los quiero mucho. Bye. Continuamos, aquí me encuentro con Jaro, que soy cañonero. ¿Cómo te sientes? Oh, me siento súper bien, por lo menos, ahora mismo, porque estamos compartiendo la familia. Tú sabes que eso es, hay que gozar, que eso es futbolita para uno divertirse por lo menos. ¿Cómo les fue en el juego? De maravilla. Nos fueron todos bien, pero nos ganamos los dos juegos, por lo menos. Gracias. ¡Chao! ¡Felicidades! Gracias, gracias, gracias. ¿Y a quién le quieres mandar saludos a tus familiares? Bueno, quiero mandar un saludo a la gente de allá, de la gente activo. Quiero mandar un saludo, primeramente a mi mamá, a papi, a mi hermano, a todas las familias de allá. Y principalmente que uno de los más cercados es Carlito, Yoneisi, Ariel, a todos los muchachos allá. No puedo mencionar muchos nombres para allá. Y a los que se te quedaron, porque te van a picar cuando llegues. No, ellos saben que no puedo picarme a mí. Ellos saben que cuando yo llego allá, ellos están claros conmigo. Bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir disfrutando lo que es la Kermes. Aquí seguimos con los saludos. Saludos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando aquí de este hermoso día. ¿A quién quieres mandar saludos allá? Yo, a mi papá, allá, el vecino, allá en la 2G, frente al parquecito, a Ñoñín, la mamá de Tititá y Fonzo, la mamá de todo el mundo aquí. Ok, ¿algún otro lado? Este, los cañoneros, se van a ganar trofeos de año, otra vez. Cañonero hasta la muerte, Tititá, manilla del año. Bueno, suerte entonces, que así sea. Díaz a la Tierra, ¡is bien, gracias! ¡Bien, gracias! Bien, amigos televidentes, seguimos aquí en lo que es la Kermes de Llaneros Unidos. Aquí me encuentro con Alexis Peña que es el Secretario de Deporte de la Directiva Llaneros Unidos Vamos a hablar un poquito con él porque estamos aquí en una actividad muy concurrida, una actividad muy hermosa Yo creo que la mayoría de los llaneros y de nosotros, porque son las manos de los llaneros Vamos a hablar de los vanileos y de los dominicanos en general Hay personas aquí de todos los lugares Alexis, vamos a hablar un poco acerca de lo que es esta actividad de esta quermes Los propósitos, para qué se está haciendo esta actividad Y me habla también un poco de las prioridades que ya nos están necesitando ahora mismo Y para qué ustedes están trabajando Sí, muy buenas tardes Heriberto y muchas gracias siempre por el apoyo que tú nos brindas Tú sabes que en la parte mía como Secretario de Deporte Nosotros tratamos de trabajar en conjunto en lo que es la liga Uniéndonos a los llaneros unidos Porque tú sabes que por el día de Deporte en Boston es que podemos prácticamente tener este paquete de personas reunidas Y la idea de esto es, ahora mismo hay varias actividades pendientes Tenemos un chacho del llano que tenemos una operación para darle Tú sabes que estamos trabajando con lo que es el cementerio Estamos trabajando con diferentes actividades Ya tenemos la fiesta próxima que viene por ahí Pero la importancia de esto es lo que ya siempre yo vengo diciendo Que es mantener a la gente unida, mantener el campo, trabajar para ello Y creo que hoy ha sido uno de esos días donde uno se siente contento Porque veo que el apoyo ha sido bien dado Y creo que vamos a seguir luchando para nuestra gente Claro que sí, Alex, y ya que tú tocaste el cementerio ¿Hay una directiva adicional en concerniente al cementerio? ¿De lo que es ya poner en pie en marcha el cementerio? ¿O simplemente Llaneros Unidos está ocupada de hacer todas las actividades para esa obra tan necesitada, que tanto necesita el llano? No, 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 prácticamente para nada Llaneros Unidos está desligado a esa directiva Esa directiva está compuesta de personas muy importantes en el llano Lo cual nosotros somos miembros y también ahí son varias gentes miembros Pero sí estamos preparando diferentes actividades que vamos a hacer ya muy pronto Para trabajar lo que es directamente en el cementerio Pero como ya lo dije, son una de las prioridades que tenemos como comunidad y como campo En trabajar todos juntos para esa actividad Pero sí están desligados realmente La directiva pertenece a otro grupo de personas ¿Cómo responde tu gente, la gente del llano, cuando se trata de recoger fondos para tan importante obra Ya sea como la cementerio que está en pie y otras obras necesitadas, que el campo necesita ¿Cómo responde esa comunidad con ustedes? Yo creo que responden excelente Aprovecho para dar las gracias a todo el que hace posible para que esto funcione Si tú miras alrededor, todo lo que aquí se está vendiendo y todo lo que funciona ha sido donado por cada uno de nosotros O sea que yo creo que la respuesta es muy positiva Y nosotros nos sentimos muy halagados de ser prácticamente parte de lo que es el llano Porque como tú puedes ver, todo es donado y todo ha sido vendido O sea que yo veo que el apoyo es exageradamente bueno Y siempre ha sido así, ¿tú me entiendes? Muy excelente, muy bueno Claro, un llamado, ya para finalizar Alexi, dámelo un llamado nuevamente a personas que se activen Y personas que, hay muchas personas también que dicen, bueno yo no voy a cooperar por X razón Pero esa persona, se sabe que ustedes están cooperando para una razón de que nuestra comunidad siga creciendo Un saludo para tu gente y un llamado a esa gente Sí, yo siempre he dicho que hay diferentes llaneros que no se han integrado Porque de repente preguntan dónde va el dinero que uno hace Y aquí está todo ahí anotado de los años, de los comienzos Está todo ahí para que vean lo que entra, hacia dónde va y cómo nos dirigimos Lo que pasa es que de afuera es muy imposible tú ver realmente lo que sucede dentro Entonces yo quiero también aprovechar para soltarlos a todos, a que se integren Que aquí no hay puertas cerradas para nadie A los jóvenes siempre del llano les digo que sigan los pasos de los que ya están adelante Así como yo comencé a seguir los pasos de también los que están adelante Y a mi gente de allá del llano, seguimos luchando Vamos a seguir unidos, que a toda mi familia se les quiere de gratis y nos vemos pronto Gracias a los señores, fue Alexis Peña, Secretario de Deportes de Llaneros Unidos Así que sigan con más en este programa Uniendo Fronteras Nuevo lanzador por el equipo de Titital El Zurdo Lanza El Zurdo Se prepara El Zurdo Corre, 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 corre La última vez que te veo Quisiera decirte, que aunque me muero por tu amor no puedo más Sacúdate nena, me siento cansado, ya de tanto esperar el sí de tu mamá Cada vez que yo quiero besarte Tú me prometiste, que al cumplir lo me canto Bola de piconazo y adentro Dos bolas, no extrae la cuenta para las pirritas Lanza el zurdo Límida para Rayfield La atrapa Jocido, ahí tú rápido, segunda viene para la goma Pero no ha notado No ha notado, parecía que había jugado en segunda Se prepara el zurdo de nuevo No le importa, tercera, a primera Se acabó el inning, que cero hizo el zurdo señores Las bases llenas No, no, pobre tío, este turno A ver o nunca Vase el turno Con la cabeza, la cuarta bala Y se han llenado las bases señores Ya de pero Se han llenado las bases ya Mil pesos En el play Bueno Yo le llamo ahora, yo le llamo ahora Bueno y por segunda, se acabó el juego Por segundo año Con San Dumbria Felicidades a la equipa de la distinta señores Máctubá, campeones El torneo de la Liga de la Nera Felicidades Gracias a su trabajo principal Y por apoyar a este activiento Del comité de la Nera unido de la Liga de la Nera Gracias a todos por su asistencia Gracias a todos los que participaron en lo que la parte del deporte se refiere Gracias a todos los que participaron en lo que la parte del deporte se refiere Gracias a los seis campos que participaron, muchísimas gracias El torneo también le va a dar las gracias más adelante Tratemos a continuar con el equipo campeón Obviamente todas sabemos quién fue Quiero que me digan ahora ¿Quién es el MVP? ¡Aplaudimos! ¿Quién es el MVP? ¡Divistán, por favor! ¡Ale! 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 ¡Ale, ¡Ale! 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 Y, oa! ¡Ale! 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 ¡Ven! ¡Buen! 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 ¡Al! ¡Buen! Con el meets بن! Muchas gracias por el apoyo y toda las cosas de eso Y yo sé que nosotros vamos un 100% un 100% de los pañoneros arriba y luôn ¡Buen! 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 검prus, busques. El NDP es el jugador más varioso, jugador seguido con el mejor pick que tiene. Muchas gracias por la cuelga y lo dedico por tu feo a los ganadores. Para mí, es un gran privilegio porque, señores, años por años no han venido peleando. Y por el segundo año, si no me equivoco, el año pasado también se le dieron el rubenero. Para nosotros, de verdad, de corazón, le damos las mil gracias por apoyarnos a nuestra comunidad, a nuestra liga, a nuestra organización. Ustedes son hijos de nuestra comunidad. Tititá, al nombre del calo, tú te las mereces. ¡Eee! ¡Eee! ¡Tititit! ¡Titit! 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 No, no, nacionalidades. Me hacía una pregunta. y estamos prestos siempre a servirle, que cuando nos vuelvan a invitar, aquí estaremos. Dar las gracias a mis compañeros nuevos que se integraron, nuevo hoy, por su compañero viejo, Juancito, bienvenido, bienvenido a un compañero viejo que se reinterró nuevamente, el Vicky, en los gatos del año, Mario. Y antes de nada señores, yo lo chulcaba, como tal, como tal, como tal, como tal. Quiero decir, es más que justo, un día como hoy, nosotros ganamos este torneo, los años anteriores, que nosotros hablamos, papá siempre estuvo aquí con nosotros, falleció este año, creo que nosotros, cobrieron, me dejé de dar un merecido respeto al viejo. Un minuto de vida, un minuto de vida. Yo quiero que se te da la alegría, mi primer nombre triste. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias por estar con la mejor forma. Gracias al presidente de la liga, al señor Alessio Peña. Gracias a los que lo abonemos, gracias a las comunidades. Gracias a aquellos que cobraron con la comida, las otras cosas, señores. Y no se pueden mencionar en el show. Gracias por el aporte. Mil gracias a los que siempre nos ha apoyado, el programa que siempre lo está haciendo. Uniendo condenas, uniendo comunidades, uniendo ciudades. Señores, muchísimas gracias a su director, el director Rodríguez. En nombre de la noche, muchas gracias. Arriba el drama.